¿Quién se paga? No lo sé. Yo lo voy a hacer. Tan grande es el mundo con sus cuatro puntas, tan lleno de posibles y de retos, tan lleno de rincones que os vean y con tantas mujeres lindas. Tan llenas de rincones y secretos, tuve un amor, pues eso creía. Camino solo desde que claré el día, que bastidades nuevas se abrirán a esta lenta carreta, armada de remiendas y de restos, de nómada mi vida ha de ser una lenta carreta. Música Derribar error a error nuestro logro, me costó improbo esfuerzo y tiempo, y toda la tontería que fui capaz de reunir, que no fue poca. Música Necio yo creía que naranja enamorada es media esfera de otra esfera a medias. Y aunque tarde descubrí que el arte existe, que consiste en que los cítricos amantes se desplacen más o menos a un tiempo. Música Pues sé que los binomios son cambiantes, unidades dos complejas y mutantes, y el mundo que no me ames no para de ofrecerse, tan lleno de sorpresas. Música Tan lleno de imposibles y de retos, tan lleno de rincones que husmear, y con tantas mujeres lindas, tan llenas de rincones y secretos, tuve un amor, pues eso creía. Música Y hoy camino solo desde que englaré el día, ante bastidades nuevas, que se abren a esta lenta carreta, armada de remiendos y de restos, tentada de caminos carreteros. Música